Aquí estamos, mi gente, mirando, ¿verdad? Mirando ese hermoso, ese hermoso torito que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y la gata que está en el ordeño para ver cuánto le está dando de leche. Aquí estamos a esta hora, ¿verdad? Está mirando y observando cuánto es la cantidad exacta que va a dar esta bata. Estamos viendo la ubre que tiene, que es bastante elegante y vemos que sí está dando lo suficiente, ¿verdad? Aquí estamos, mi gente, llevando lo mejor. Quisiéramos que nuestra gente no se los atravesara, pero es imposible. Miren la cantidad de leche que está, que está llevando. Miren la cantidad de leche. Miren ese hermoso toro sardo que tiene, que tiene esa vaca. Y aquí, porque ahí estamos, que la están ordeñando. Ahí podemos ver y aceptar que estamos aquí. Ahí está, ahora mirando. Se han ordeñado, ya han ordeñado dos tetas y ya vemos que la cubeta que está, se está llenando. Vamos a ver cuánto es la, lo que va a dar, ¿verdad? Así estamos, mi gente hermosa. Aquí estamos, mirando, observando, llevándoles a ustedes este hermoso reportaje de aquí donde están lo que son las vacas lecheras para que ustedes puedan tener una idea de la cantidad de... Y ya nos dimos cuenta que la cubeta ya se está llenando, mi gente. Aquí estamos, mirando y observando la ubra que tiene esta vaca, ¿verdad? Así es de que... Aquí podemos, mirar y ponerlos en cuenta. Gracias, primo. Así estamos, para que ustedes lo demos cuenta, ¿verdad? Cuánto es lo que está dando de leche. Bueno, mi modo, mi persona, yo no quisiera que esto sucediera, pero la gente ve y... Sí, no podemos hacer nada para evitarlo, ¿verdad? Estamos en un lugar libre y la gente, pues, aún viendo lo que estamos haciendo, pues, se toman esa opción. Así es de que yo pueda... Por ello les pido disculpas a los que van a ver el video, ¿verdad? Así es de que ya la cubeta se está llenando. ¡Verdad! Alla buena, la Norway No importa si quieren, vamos a hacer la leche que se vaya fría. estamos viendo y observando gente hermosa de cuanto la cantidad con permiso primo estamos firmando aquí para para ver el ordeño aquí estamos vigentes para llevarlos a ustedes tener una idea de lo que son las vacas lecheras de aquí del tiangue del tránsito y por eso estamos mostrándoles a ustedes mostrándoles aún aún la vaca la pueden seguir ordeñando aún la vaca la pueden seguir ordeñando pero pues ya se llenó la cubeta ya dejaron de de ordeñarla estamos mirando todo lo que ella es y miren ese es hermoso terneros hermoso toro que tiene que tiene la 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 vaca sienten que así ahorita ya le pusieron el ternero para que de la 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 así estamos ya vimos ya exhibimos nos dimos cuenta cuánto fue la cantidad de leche que que dio y pues estamos viendo que si le sobró bastante apoyo de la leche mirar que el dinero pues ya también está está metiendo ese hermoso ternero que tenemos aquí enfrente con esta otra vaca negra cada una pues tienen sus sus terneros y todos de aquí van a ponerlo ya a la disposición ya para llevárselo así estamos ya mirando que si hay calidad en lo que es la leche hay disculpen mi gente pero pues estamos viendo de que pues la gente no no puede no pueden ellos o sea dar un paso para rodear viendo que las cámaras están prendidas pero pues como les digo a ustedes así es mi gente yo lo felicito por la cultura esa es la que yo más admiro de todos nosotros así es de que les agradecemos a cada una de esas personas verdad que nos siguen a través de las redes sociales que nos siguen por youtube gracias a esa gente que se ha suscrito al canal su canal favorito El Salvador Mejorando Vida les damos siempre las gracias también le agradecemos a esas personas que miran los videos que hacen sus comentarios esa gente que está en Europa les damos las gracias verdad por sus comentarios esa gente de Israel que desde allá los escriben gracias a cada uno de ustedes mi gente y a donde estamos les pedimos que compartan los videos verdad que den like que se suscriban que activen la campanita para que ustedes puedan tener una idea de cómo está lo que es el comercio aquí del ganado lechero de todo el comercio que viene aquí a al Tiangui y aquí de el tránsito San Miguel esa es la la manera verdad de que ustedes estando allá al otro lado en el extranjero en Europa toda esa gente que está más allá de la frontera verdad puedan tener una idea de cómo está el comercio aquí en lo que es la agroindustria ganadera aquí en El Salvador así es de que les damos las gracias a todas esas personas que los dan los hacen sus comentarios y los pueden ayudar siempre compartiendo los videos dándole like así está a esta hora de la mañana mi gente así así los encuentran todavía con el movimiento de todas las personas que ya van buscando ya ya son las 11 de la mañana ya la gente está buscando ya la rienda casita con su con su ganado así es de que les damos las gracias a través a esas personas y gracias por los comentarios a todos los comentarios para nosotros que son son buenos sean buenos o sean como ustedes los envíos para nosotros mejorar todo el tiempo la calidad en lo que ustedes quieren y necesitan mirar aquí en lo que es el comercio en lo que es aquí en El Tiangue les pedimos mi gente hermosa que siempre estén pendiente ¿verdad? así estamos y vamos a continuar siempre llevando ya vimos la gracia que quiere siempre recibirse ahí pero pues bueno esa es la la verdad así está el llamado gracias a cada uno de ustedes por hacer posible todo todo este todo lo que estamos esperando los saludando los saludando y les pedimos que que los ayuden a hacer siempre ¿verdad? su canal su canal favorito El Salvador Mejorando Vida gracias por todo lo bueno que ustedes aportan para cada uno de nosotros con sus con sus mensajes con todos los gestos así que los saludamos y les pedimos que compartan los videos que se suscriban al canal y seguimos trabajando mejorándolos día con día para que ustedes vean lo mejor gracias le damos mi gente